Gracias por acompañarnos a esta conferencia de prensa del Abierto de Tenis Mifel presentado por Cinemex. En esta conferencia les presentaremos algunos resultados que tuvimos el año pasado, así como los jugadores que tenemos confirmados para esta tercera edición del Abierto. El día de hoy nos acompañan en el Presidium Cecilia Barton, directora de Mercadotecna de Banca Mifel, Renata Burillo, presidente del Consejo de Administración del Grupo Pegaso, Sandra Meligoza, subdirectora de Mercadotecna de Cinemex y José Antonio Fernández, director del torneo. Antes de comenzar con la presentación, les mostraremos un breve video de la edición anterior de este magnífico torneo. Esperemos que les guste. ¡Gracias! 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 En el mundo del tenis, para lo cual estamos muy agradecidos y comprometidos para seguir en esto! ¡Gracias! Estoy muy contenta de presentarles hoy la tercera edición de Los Cabos y pues un poco reiterarles nuestro apoyo no solo en el tenis sino en el desarrollo de todos los deportes en México y pues seguimos trabajando en seguir presentando proyectos así. Gracias. Como pudieron ver en el video, hay innumerables patrocinadores que hacen posible esto. Hoy en día el poder tener un evento tan exitoso a tan solo dos años de haber nacido se da gracias al compromiso de estos patrocinadores. Hace dos años cuando empezamos esta aventura, a tan solo tres días de haber empezado el evento, se sumó al proyecto Banca Mifel, lo cual ha sido un gran apoyo y un gran acierto en el crear esta asociación. Nosotros hoy en día tenemos una relación que acabamos de firmar por varios años más y comprometidos, no nada más nosotros sino ellos con el destino, incursionaron al mercado Los Cabos, hoy en día ya tienen su primera sucursal, harán lo mismo en La Paz y creo que es parte fundamental no solo del crecimiento que tenemos en eventos sino también el compromiso que tienen las marcas en crecer estas cosas en los destinos. Buenos días, como comenta Jeffrey, para Banca Mifel ha sido un gran acierto el patrocinar este evento. Llegamos al primer evento con tres días, para nosotros el año pasado fue un evento mucho más importante porque pudimos abrir nuestra primera sucursal, este año abriremos la segunda. Y pues sí, justo seguir apostando por este torneo que nos ha dado tan buenos resultados y pues con la expectativa del que viene que sabemos que va a ser muchísimo mejor. Y como pueden ver también el tema de los niños para nosotros es muy importante, el estar presente con los niños no solamente del destino sino de diferentes partes de la república ha sido algo para nosotros que ya les platicaremos ahorita en unos momentos muy muy importante. Cinemex, como saben, es nuestro presentador y la presencia y la fuerza que tiene Cinemex a lo largo y ancho de toda la República Mexicana es muy importante. Se han hecho esfuerzos incluso de pasar los partidos tanto de semifinales como finales en diferentes cines que tiene la República Mexicana. Hoy en día este brazo ha sido importante para promocionar el evento y llegar a cada rincón que tiene este país. Hola, buenos días a todos. Pues sí, como comenta Jeffrey, para nosotros también ha sido muy importante la participación. Pues buscamos siempre estar como en eventos y apoyando grandes eventos que ofrezcan lo mejor en entretenimiento, ¿no? Que es lo que Cinemex busca para sus invitados. Y confirmando esto, bueno, pues lo que tenemos es, hemos transmitido los partidos a lo largo de nuestras más de 300 salas. Y la verdad es que eso nos permite como también llevar más allá, no nada más se quede en los cabos, sino poder amplificar como toda la parte de lo que pasa en los partidos y en los cabos, ¿no? Entonces, pues bueno, continuamos con esta edición. Vamos por nuestra tercera apoyando justo al evento. Y seguramente esta nos irá muy bien y seguiremos ahí apoyando para poder llevar más entretenimiento por todos lados. Gracias, señor. Gracias. 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 Ryan Harrison. Ryan Harrison. este jugador también un poco más consolidado 25 años y ranking número 54 que estará con nosotros. Aquí es importante mencionarles que hasta ahorita llevamos dos jugadores estadounidenses anunciados. nosotros jugamos la misma semana de Washington y en Washington cumple este año 50 años y el tener a tres jugadores ya consolidados y anunciados con nosotros pues sin duda alguna habla ya del posicionamiento que tiene el torneo y de la preferencia que tienen algunos jugadores por jugar aquí. Gracias. Feliciano López. Feliciano López, conocido por parte de ustedes, de Acapulco, ahora es como el embajador de los cabos, jugador que llegó a la final el primer año, el año pasado ganó Queens y tiene 30 años y pues estamos muy contentos de volverlo a tener con nosotros. Feliciano López. Feliciano López. ketarajinovich, este jugador que ha dado mucho de que hablar. En noviembre del año pasado, en la final del Masters, llegó a la final contra Jack Sock. Tuvo una muy buena final, está en el ranking número 27. Es un serbio que tiene mucho, mucho potencial y que pues seguramente para cuando sea el corte final de los cabos lo vamos a ver en un número mucho, mucho más cercano al top 20. Fabio Fognini, un jugador que hace mucho ya no veníamos aquí en México ha venido varias veces a Acapulco cuando era la temporada de Arcilla y ahora ha tenido un regreso muy bueno, está en el lugar número 20 es un jugador agresivo, polémico y el cual estamos muy contentos de tenerlo por primera vez en los caos Jack Sock, hace algunos días estaba en el top 10 ganó el Masters de Bercy y ha jugado muy bien, cerró el año jugando maravillosamente bien va a ser la primera vez que pise territorio en los cabos y creo que esta apuesta por estos jugadores estadounidenses sin duda es muy importante como saben ustedes estamos pegados a Estados Unidos, todo lo que es California, Arizona y Texas son plazas de las cuales viene mucha gente a visitarnos entonces tener los jugadores más importantes que tiene ahorita Estados Unidos jugando en los cabos sin duda alguna va a ser algo muy bueno y la cabeza que es Juan Martín del Potro ya necesita poca presentación ganó Acapulco, ganó Indian Wells y sin duda ahorita después de Fede Gennadal es el jugador a seguir es el jugador que más gente está tras de él es el jugador del que todo el mundo habla un jugador muy querido, donde se presenta es un jugador que a la gente le fascina y estamos muy contentos de poderlo tener es un esfuerzo que ha hecho el grupo en poder traer a este jugador y bueno pues como pueden ver son los jugadores que tenemos hasta ahorita confirmados creo que a reserva de lo que ustedes ahorita ahorita nos puedan comentar el cuadro que tenemos sin duda es es algo único en cuestión de es la primera vez que vamos a tener un top 10 que era lo que hablábamos con con este con Bacca Mifel desde un principio con Cinemex ¿qué opinas mi querida Ceci de los jugadores que acabas de ver? pues se ve increíble ¿no? yo creo que la expectativa ya es desde ahorita súper súper alta creo que va a ser un muy buen torneo y pues que mejor que poder ver a Del Potro allá por los cabos así es y no sólo lo vamos a ver esto por televisión ya vieron que que vamos a estar en ESPN lo tendremos también en los cinco continentes en todas las cadenas que nos transmiten y no sólo eso sino también en Cinemex o sea el tener estos jugadores Sandra sí me parece que para los aficionados ¿no? que siguen toda esta parte del tenis pues es increíble digo tener este pool de de jugadores que estarán como en el torneo y también pues poderles abrir la posibilidad de que si por algo alguien no puede llegar a Los Cabos pues tenga la oportunidad de verla en alguno de los cines ¿no? y no perder como esta este pues un gran torneo que creo que se espera para este año así es el tema de los precios de los boletos creo que hemos hecho un esfuerzo muy importante en el grupo en mantener el precio de los boletos este año los boletos no aumentan un solo peso los mismos precios que vieron el año pasado van a ser los mismos que vamos a tener este año entonces creo Renata que esto es un esfuerzo y compromiso que tiene el grupo para que la gente siga asistiendo y llenando este estadio así es pues estamos todavía en un tercer año creo que seguimos creciendo seguimos este pues llegando a gente nueva y pues un poco lo que queremos es con todo el esfuerzo que se está haciendo de traer mejores jugadores de incrementar las vistas en en Cinemex en la televisión y manteniendo los precios de los boletos logramos llegar a más gente y que más gente pues tenga la oportunidad de visitarnos de ir al torneo de vivir esta experiencia y pues eso es eso es lo que nosotros estamos buscando en esta tercera edición así es como pueden ver ya desde el principio estamos abriendo los boletos lunes, martes y miércoles de manera individual para el fin de semana todavía lo estamos vendiendo en la ONU y en la medida que nos acerquemos al torneo pues estaremos ya liberando esos esos boletos hoy en día la taquilla que tenemos pues es la la tradicional que tenemos aquí en México que es en Arcos ahí en el lobby donde vendemos todos nuestros eventos durante todo el año los horarios que tenemos son de 10 a 6 de la tarde y en Cabo tenemos dos taquillas una en Coral Concierge en San José y la otra en San Lucas en la escuela en la sede con los mismos horarios entonces hoy hasta el día de hoy la respuesta ha sido maravillosa de la gente hemos tenido una aceleración importante en la venta de boletos a comparación de años anteriores y eso nos indica que este año sin duda vamos a tener un mejor resultado y pues eso es básicamente todo les agradecemos por supuesto que estén con nosotros ustedes son parte del éxito que este torneo a tan pocos meses de haber iniciado ha sido un éxito a los jugadores hoy en día en el tour les ha fascinado ya han oído muy buenas cosas y estamos comprometidos con ustedes con los fans con los patrocinadores para seguir haciendo mejor las cosas les agradecemos mucho y no sé si tengan alguna pregunta muy bien en la pasada edición del Abierto Mexicano tuvieron un exitoso Kids Day esto lo replicarán para masificar el tenis y el acceso a calificaciones es gratuito sí el Kids Day lo vamos a repetir por supuesto el formato que hicimos en Acapulco fue un formato que gustó mucho y es un formato que vamos a replicar en los cabos sin lugar a duda y la calificación no la calificación está abierta la calificación no cobramos la calificación es abierta al público en los cabos esto es desde el sábado los partidos empezarán como el año anterior empezarán en punto a las 6 de la tarde lo cual es un tema como saben el calor ahí en los cabos es un poco más fuerte que en Acapulco empezaremos a las 6 de la tarde Jeffrey pues como bien comentas Juan Martín del torneo son 17 mil personas las que van a tratar de superar la asistencia ¿tienen algún tipo de proyección siendo Juan Martín la imagen y como bien comentas pues teniendo el año que está teniendo y también ¿qué crees que tenga México o los torneos que están organizando el grupo Pegaso que de verdad parece que son como de buena suerte para los jugadores porque viene Rafa y vuelve a ser número uno del mundo viene Juan Martín y luego gana India Wells y llega a semifinales en Miami pues a tu segunda pregunta lo que tenemos es el grupo de gente y la buena vibra y el corazón que le metemos a cada una de las cosas que hacemos hoy en día si algo se lleva a los jugadores después de participar en nuestros eventos es eso una buena vibra salen contentos trabajamos con su familia en cada detalle para que vayan y vivan cada momento de una manera diferente y única y creo que ese es nuestro granito de arena que aportamos de una manera importante todos los años hemos tenido suerte en que eso pase sin duda le pasó a Nadal le pasó a Dimitrov le ha pasado a Ferrer ahora le pasa a Juan Martín y ojalá sigamos con esa con esa inercia que traemos con esa suerte con los jugadores y al tema de Juan Martín como cabeza y que es lo que esperamos por supuesto esperamos más gente sin duda los resultados ahí están ya la aceleración la vemos en la venta de boletos los boletos que se han vendido al día de hoy a comparación con el año anterior han sido han sido más han sido más durante toda la semana que eso nos nos alienta mucho porque sobre todo los que han tenido la oportunidad de ir sábado y viernes prácticamente lo tenemos lleno el tema es activar lunes, martes y miércoles son siempre así nos tardó mucho en activarlo en Acapulco hoy en día ya no hay ni medio boleto para ningún día nos llevará tiempo hacerlo en los cabos pero creo que vamos por buen camino y el traer este tipo de figuras sin duda ayudarán a que esto vaya más rápido En relación a los cabos el formato o sea ¿cuánta gente ha estado participando en esta gira que sirve como promoción de los torneos previos en Culiacán en los cabos? Este formato es diferente el que vamos a tener el año pasado tuvimos más de 1200 tenistas en las 11 sedes este año nos estamos enfocando solo a los niños 10, 12, 14 y 16 años y esperamos arriba de 900 niños participando ¿Listo? Bueno acá Gracias Geoffrey buen día Marcelino Fernández del Castillo de ESPN ¿Cómo describes la relación que tiene el grupo con Juan Martín del Potro que se ha convertido ya en un constante en los distintos torneos que tienen y cuál es el significado que tiene hoy en día Juan Martín del Potro con la afición mexicana? Descríbenos el carisma lo que ha externado lo que ha aportado con su personalidad a estos dos torneos Gracias Gracias Marcelino Sí, mira la verdad es que tenemos muy buena relación no solo con Juan Martín sino con la gran mayoría de los jugadores en el Tour Juan Martín ya es viejo conocido Raúl que por allá anda escondido atrás estuvo hace años trabajando con él lo tuvo en Acapulco cuando era arcilla y es un jugador que ya conoce bien al grupo hemos tenido una muy buena relación con él y tuvimos la fortuna que durante la semana del torneo en estos 25 años nos acercamos con su equipo nos acercamos con él y llegamos a un acuerdo para que pueda participar con nosotros Juan Martín es una persona muy querida en México sin duda desde el año pasado cuando jugó ese partido contra Djokovic se ganó a la afición lo ha hecho no solo en México sino en todas partes del mundo es un jugador muy querido y aquí Juan Martín pues le fascina Acapulco de hecho cuando acabó la edición del año pasado estuvimos Raúl y yo con él en Nueva York y todavía ni estábamos platicando del tema y nos dijo yo ya estoy el año que entra en Acapulco ¿por qué? porque él quiere así como la gente lo quiere él quiere mucho el destino se siente mexicano y esperemos que ahora en los cabos que su primera participación sienta lo mismo así lo trataremos no solo a él sino al resto de los jugadores y esperemos verlo mucho tiempo más con nosotros ¿y qué te ha parecido el posicionamiento que está tomando en el tenis a nivel mundial? no, maravilloso yo creo que no pudo llegar en el mejor momento el que hayamos podido llegar a un acuerdo con él hoy en día ya lo comentaba al principio están los top jugadores que seguirán siendo hasta que no se retiren Rafael Nadal y Roger Federer y abajo de él hoy en día viene Juan Martín ¿no? Juan Martín es el jugador del que todo mundo habla al jugador que todo mundo quiere ver al jugador con el que todo mundo quiere tomarse una foto es un jugador es un jugador que ha tenido un cierre de 2018 2017 maravilloso y un principio de 2018 único y creo que ese tenis y ese engagement que se le ve con la gente no la tenía antes de su lesión ¿no? tenía mucha empatea con la gente pero a raíz de su regreso yo creo que trabajó en muchas cosas para tener esa relación tan maravillosa que tiene hoy con el público ¿no? y que el público lo siga tanto ¿y los Wildcats? los Wildcats todavía no no los tenemos definidos como sabes en en el tema de los mexicanos pues siempre apoyaremos a los mexicanos se tuvo una regla que hicimos para Acapulco ¿no? la cual Raúl dio a conocer con el tema de la edad ¿no? lo que queremos es promover que pues a los mexicanos también les les cueste y que valoren el tipo de torneos que tenemos en este país ¿no? no solo lo estemos dando por dar sino dárselo a los jóvenes que están teniendo un buen lugar hoy en día en el Tour y ojalá así sea y apoyaremos a los jóvenes tanto en la Quali como en el Main Draw y por supuesto en el Dobles ojalá tengamos mexicanos y ojalá no nada más se trata de tener mexicanos sino que tengamos buenos resultados bueno pues muchas gracias a todos los esperamos en unos meses en Los Cabos gracias 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 ¡Gracias!